Aunque los seguros de vida cubren el fallecimiento por cualquier causa, la mayoría de las compañías de Nicaragua están haciendo ciertas excepciones para no incluir la pandemia del coronavirus dentro de los beneficios de sus pólizas. Al respecto, José Mejía, asesor de finanzas personales, recomienda a las personas que estaban optando por tener sus propios seguros y es que revisen más bien detalladamente el contrato para evitar ser víctima de estafa. En el mundo, las compañías de seguro y de vida operan con el propósito de obtener ganancias económicas y dirigen sus servicios a personas en edades promedios a no fallecer, es decir, aquellas que están entre los 30 y 45 años de edad. La cobertura del seguro internacional es uno de los más caros que puede ofrecer una compañía ya que cubre los riesgos de muerte en cualquier parte del mundo. El costo más económico por año puede rondar los 400 dólares y depende también de la condición física y salud de las personas, detalló José Mejía, asesor de finanzas personales. En sus inicios, sí, todas las compañías estaban cubriendo, digamos, el COVID, pero en la medida que esto se ha venido volviendo más complejo y se ha venido complicando en sí, pues las compañías de seguro han venido, digamos, haciendo algunas reformas, tanto con unas pólizas nuevas, con unas pólizas ya establecidas. La mayoría de las compañías en este momento no están cubriendo el COVID. No solamente se trata de las compañías de seguro de vida, sino también las compañías de gastos médicos y las compañías de seguros de salud. Pero entonces lo más importante es aclarar con el agente o con el vendedor de tu póliza, ya sea el seguro de vida o el seguro de salud, que te aclare previamente si va a cubrir o no va a cubrir ese evento en particular, ¿verdad? Porque es bien importante que tengas plena conciencia cuál es tu condición si ya estás asegurado o qué es lo que te ofrece la compañía de seguro si quieres tomar una póliza, ¿verdad? Y esto sucede, Jimmy, porque vamos a ser claros, las compañías de seguros no son jóvenes, son entidades con fines de lucro. Y el concepto del seguro de vida, la forma en que ganan las compañías de seguro es asegurar a gente que estadísticamente no va a fallecer.